Gracias por ver el video Una nueva banda, una banda chilena De las estrellas terrencas No, 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 no Zorro 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 ¡Y en su poder! ¡Tu creación! ¡No sabía ser! ¡Maldito cristiano! ¡Ha llegado la tía! ¡De tu desinterés a vivir! ¡Han nacido en tu banda! ¡Tu niño Jesús! ¡No sabía ser! ¡No sabía ser! ¡No sabía ser! ¡Ha llegado Satanás! ¡Ha terminado la gloria! ¡Ha levantado por el fuego! ¡Diga invitando a Jesús de Nazaret! ¡No sabía ser! ¡Tu creación! 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 ¡No sabía ser! ¡No sabía ser! ¡Tu creación! ¡Tu creación! ¡No sabía ser! ¡Tu creación! ¡No!